¿Qué pasa gente? Mi nombre es Julián, sean bienvenidos a un video más y en esta ocasión hablaremos acerca del tema que antes prometí sobre lo bueno, lo malo y lo feo de ir a las piscinas de huevo. Bueno antes de empezar quiero decirles que todo esto que voy a hablar es subjetivamente, la verdad va a ser sobre las experiencias que tuve mi persona y bueno mis compañeros de viaje, referente a la experiencia que tuvimos viajando rumbo Vio Vicencio hacia las Maravillas de Guéjar, ubicado en Lejanías Meta. Bueno y no siendo más, empecemos. Bueno, lo bueno personalmente creo que viene siendo pues simplemente lo que es el río, ya, lo que son las atracciones turísticas, lo que es la cascada, lo que es el plan de ir a conocer, lo que va haciendo las piscinas, que la cascada del vómito, pozo azul, toda esa cuestión, viene siendo lo bueno que se ve en el viaje, ya, personalmente es lo bueno que hay. Factores negativos hay muchos, económicamente es demasiado caro yendo en grupos pequeños, ya más adelante les voy a explicar cómo es la cuestión, también en factores estéticos, la llegada está ya muy mala, ciertos vehículos simplemente pueden entrar, eso implica que económicamente aumente más el precio para poder llegar a las piscinas. De tal manera pues lo malo para mí, económicamente viene siendo que al llegar al municipio de Lejanías Meta, uno tiene que pagar sí o sí, si no cuenta con un vehículo de 4x4, tiene que pagar 140 mil pesos por carro, listo, se puede ir una persona, le pongo 140 mil o como pueden ir 10 personas, en los carros no más caben 8, entonces creo que lo recomendable para que les doy es que a lo que vayan a ir, vayan en grupos de 8 personas, grupos de 5 para que les salga por persona más económico el transporte, ya que si van solo 2 o 3 personas, tienen que dividirse entre los 3, el pago es 140 mil pesos que vale el transporte, no hay ni mínimo ni máximo, es el precio que hay, la ruta es muy pesada, mucha piedra, mucha subida, mucha bajada, es muy pesada, los carros faltan mucho, igualmente siendo vehículo 4x4, bueno, otro factor malo que se va viendo en las piscinas, es el momento de lo que es una aglomeración actualmente, como sabemos por el tiempo del COVID, no se está respetando, es la verdad, no se está respetando, se dice promocionalmente, se puede decir en las zonas turísticas, no se está respetando, la verdad, sobrepasa la aglomeración, sobrado el lugar, no tienen una restricción de acceso, el carro que llegue, el carro que entra hacia fincas, recordarles que traten de ir en grupos grandes, recomiendo que hayan en moto, si tienen motos de buen cilindraje, motos que vi que subieron, motos pulsa 180, NS, motos que subieron pero que no son recomendables, como Boxer, NKDs, X, esas motos la verdad no son recomendables para subir, al igual ustedes pueden llegar en moto hasta el municipio de Lejanías y pagar el servicio de transporte hasta la zona de las piscinas, igualmente con los vehículos, los vehículos con carrocería baja, no se como se puede decir, no son recomendables subir, hay piedras muy sueltas, se denunció en el viaje que un vehículo, tuingo si no estoy mal, bajando, se rompió el tubo de la gasolina y pues eso generó peligro, bajando más que todo, las piedras muy sueltas, igualmente motos, que se les tallan las llantas, ahí yo creo que el factor recomendable es que adquieran el servicio de transporte que ofrecen allá los conductores, pero en grupos grandes, de hecho personas, para que les quede más fácil el acceso para pagar. Bueno, y lo malo, bueno y lo malo que yo la verdad quiero resaltar mucho, se puede decir que es una denuncia pública acerca de lo que está pasando en las piscinas de Guéjar, que siendo la primera vez me llevo un sin sabor muy mal y es que se está presentando una serie de explotación, se está presentando una explotación hacia la reserva natural, económicamente como les vuelvo a decir, al llegar usted a la piscina, tiene que ir muy muy temprano, porque se llenan las fincas, que dicen digamos, hay una finca que es para que se llegue a las cascadas, hay otra finca que es para que llegue a las piscinas, otra finca para que llegue a el jacuzzi y bueno, así son las entradas, recomendación llegar tipo 7 de la mañana, 6 de la mañana para que no tenga inconvenientes en el pago, actualmente usted puede llamar a cualquier número que le va a dejar acá abajo, son dos números y están vendiendo un pasadilla, no le venden a usted la entrada en 80 mil pesos, ya, es un precio muy elevado para simplemente el ingreso a la piscina, más un guía turístico. Exactamente, al ingresar a las fincas a usted le corran nomás 15 mil pesos, usted no está obligado a pagar ni guía, ni está obligado a pagar servicio de almuerzo, obviamente por recomendación le dicen que paga un guía que tiene el costo de 40 mil pesos, el costo de 40 mil pesos, el guía varía no importa si son 10 personas las que pagan un guía o es solo uno la que paga el guía, igualmente van a ser todos en el mismo recorrido. Y nos ofrieron el servicio del pasadilla, a lo cual yo la señora le dije que la verdad no quería adquirir el servicio del pasadilla, que costaba 50 mil pesos, yo simplemente le manifesté que quería simplemente ingresar a la piscina con el costo de 15 mil pesos y pagar un guía de 40 mil pesos, que entre los cuatro que vivíamos nos tocaba 10 mil pesos, el total nos daba 25 mil pesos del ingreso, que es un precio razonable y pues digamos que no está elevado, a lo que nos respondieron de que tenemos que pagar obligatoriamente 50 mil pesos, entonces yo le pregunté si el almuerzo su validad es en 25 mil, entonces a lo que vamos es eso, los almuerzos cuentan 25 mil pesos y la verdad no cumplen las expectativas, ninguno de los que ofrezcan. Otro aspecto malo que se evidenció allá es como les comenté, la aglomeración de vehículos, allá no tienen un punto registrado de que máximo 100 vehículos, máximo 100, llegan vehículos y llegan vehículos en toda la mañana, entonces lo que procede es que uno pierde demasiado tiempo subiendo la finca a ver si está en servicio, bajando para buscar otras fincas y luego devolviéndose porque no encontró nada. Vamos a una sección que se llama recomendaciones, de parte mía, que la verdad siento que pueden servir si quieren viajar, lo más óptimo pueden ir en motos, en motos de aquí para allá sale gratis lo que viene siendo los peajes, los peajes y de vueltas acumulan 40 mil 400 pesos en peajes, en vehículos de mente. El ingreso hasta la piscina a ustedes no se les cobra, simplemente tienen que pagar la finca, o sea que en resumidas para la sociedad motos simplemente pagarán trajes y ir a 15 mil pesos si llega temprano. Que el plan siempre sean varios para que la subida hasta la piscina no les salga tan caro. Les recuerdo 140 mil pesos, no aumenta el precio, no se regatea ni menos, ni nada, 8 personas es el máximo. Yo personalmente, personalmente no diría que no recomiendo lo que viene siendo los guías. Si, digamos que es un factor muy importante para aportar económicamente a las personas de los pueblos, pero o sea es tanta la presencia de turistas en la zona con tanto guía que usted simplemente no tiene que pagar un servicio de guía para saber cómo es el recorrido. Usted como llegue va a haber 5 o 20 personas acumuladas en un espacio, usted puede seguirlos o puede ver fácilmente a dónde quedan las zonas de las cascadas, la zona de las piscinas, la zona de los jacuzzis, entonces esa es otra recomendación, la verdad no es tan importante pagar un guía, obviamente es para aportes monetarios. Y bueno, entonces voy a hacerles como una serie de resumen de cuánto se me fue por persona en nuestro grupo de viaje, aproximadamente unos 120 mil por persona para llegar allá, yendo en carro sin tener que pagar servicios de Villavicencio hasta la zona de Janías. Bueno y no siendo más, espero que les sirva este vídeo para que piensen en su idea de ir al plan de las piscinas del Wehar, las maravillas del Wehar. El lugar es muy bonito, no se lo puedo quitar, el lugar es hermoso, el lugar es muy, muy, muy acogedor, las piscinas, las corrientes, todo, la naturaleza, todo es muy chévere, lo único malo, como lengua diciendo, es la administración que se está llevando dentro de la zona de las piscinas, lo que viene siendo el costo elevado, se me olvidó recordarles que mientras iba llegando cada persona, más personas al lugar, la señora que estaba manejando la administración del ingreso, cobraba cada vez más, a nosotros digo que 50 mil. Luego llegó otro grupo de unos carros y les cobró 80 mil el ingreso por persona del pasado día. Mientras alegamos entre, pues parecía que estaba muy caro y no quería almuerzo, llegó otro grupo y les ofreció el servicio en 100 mil pesos. No siendo más, espero que les sirva este vídeo para que lo compartan con su familia, si quieren viajar, que sepan lo bueno, lo malo, lo feo que hay de ir allá. Y pues ya, espero les guste este vídeo, reacciones, lo comenten, qué experiencias han tenido allá en las piscinas para que me lo cuenten aquí en los comentarios. Y no siendo más, compartan con sus amigos, suscríbanse si no lo están y les dejaré el vídeo por acá arriba de cómo conocí las piscinas.